Música ¡Buenas a todos puticiervos! Soy SerjansegaSonic y una vez más Volvemos con una saga totalmente nueva Con Jidramon Tiona Puta publicidad barata En fin Bueno chicos, ya veis que en mi pantalla el menú No es igual que los Sonics normales, Jidramon se que tendrá Yo si no Yo lo tengo normal, ¡Ah! ¡Ay! ¡Soy especial! Bueno, pues vamos a entrar ¡Continuar! ¡Ay! Yo no le he dado ¡Venga, continuar! Vale Bueno chicos, ¿de qué va a ir esta saga? Será una saga de dos partes ¿Vale? Una era... Bueno, se dividía en dos partes ¿Vale? La cosa era enfrentarse a los rivales de Sonic Generations Como aquí el señor Metal Sonic presenta ahí arriba A Shadow y a Silver Y... bueno, pues luego haremos otra de los jefes Es decir, Death of the Robot Perfect Kaya Y... el ex-Dragon ese Que en mi opinión podían haber puesto Dark Kaya Que es más... ¡Nya, nya, nya, nya! Un poco asqueroso, ¿sabes? Pero... Un poco asqueroso el bicho de... Que tú jugabas a Sonic diciendo ¡Oh! ¡Un juego de Sonic! ¡Para mayores de 7 años! Y te venías con eso Y los niños se traumaban ¡Ah! ¡Joder! Que habéis visto que tiene más lenguas en los ojos Que... ¡Ay! Mira, vamos a olvidar esa imagen ¿Más lenguas en los ojos? Que sí, tío Me acuerdo perfectamente Bueno, chicos Pues aquí está Metal Sonic ¡Hola, Metal Sonic! Lo he hecho Metal Sonic La cosa es que lo vamos a jugar en difícil Porque es que es muy fácil jugarlo en... Ya veis 59 segundos Un minutillo tarda Y bueno... Mi récord ha sido Un minuto seis segundos ¡Joder! Bueno, pues chicos Cuando Yidra haga su Super Ultra Mega Cuenta Atrás ¡Uuuh! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Gol! Que conste que vamos a dejar la intro Por supuesto Vais a tener intro por dos Sí Si se me carga algún día Ya se me ha cargado ¡Y! Uy, de Sonic Clásico Esto es muy negro Es muy raro Mola ¡Ah! ¡Esto era un rayo! ¡Me cae! ¡Oye! ¡Pero ese golpe que le va a pegar ahora mismo no cuenta! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! Ya es una puta mierda ¡Qué tía con ventaja! ¡Dentro de mierda! ¡Sáltate! ¡Quiero jugar! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Joder, sí que salta este bicho! ¡Ooooh! ¡Me he pasado de largo! Vale, ahora ¡Corre Sonic! ¡Uy! Tiene zapatitos azules ¡Protuberancias! ¡Joder, tío! ¡Este Sonic salta un montón! ¡Joder! ¡El mío tiene protuberancias! ¡No tengo ni idea de lo que es! ¡Me lo acabo de inventar! ¡Bueno, no! ¡Pero sí! ¡Que me cae! ¡Protuberancias es una palabra! ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¡Toma! ¡Mierda! ¡Joder, me he pasado! ¡Mierda! ¡Ahora, cojones! ¡Yo creo! Venga, tú eres un experto profesional en Metal Sonic, ¿no? ¡Imposible que yo te gane! Es que... Ahora... Es que me paso de largo, tío. A veces... Como este bicho salta un montón, tío. Tienes que verlo. ¡Ya lo veré! ¡Ya lo veré! ¡Ah! 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 ¡TV! ¡Es el mundo me odia tal y como lo conocemos! ¡Toma, ¡Fuera! Y, yo estoy aquí. ¡AAAAA Мierda el bicho ese! ¡Bien! ¡Muerto! Yo termino al alto Te joder Yo le doy la patada mas sensual 1 minuto 7 1 minuto 11 Oh dios que le ha pasado a Sonic Le han salido como una visera de color carne Ay dios chicos, errores del mod Oh que sensual Sensual sensualistic De momento me has ganado Ahora vamos a jugar con Shadig A lo cual no puedo perder Porque es ultra perfect Shadig Hyper perfect Shadig A ver City escape O lo que hay que hacer para subir Hola Shadow Hola Shadow Yo soy Shadig, tu y Sonic juntos Modo dificil no? Si señora Pues haz tu super cuenta atras pinguelio A ver, cuenta atras 3, 2, 1 Go Y aquí tenemos a Mochao La señal avisa de una caída mortal Es imposible que te caigas en esta fase Que? Que es imposible caerse en esa fase Shadig Vale Mira que me encanta Shadig Cuando baja del raíles Niau Sensual Vale Vale Vale, si se quiere saltar esto ya de una puñetera vez Ready? Operado Fight! Uy, ha topeado Shadow Me he pegado un golpe con Shadow Dios mio tío, es que Ya empezamos con el virus No se me gasta el turbo No se que me pasa en mi color ATAQUE! Aprovechemos Soy un tramposo de mierda Mierda Me he cambiado de pistola Mierda Shadow estate quieto Te ha cogido la primera La primera esfera Si Y a ti? A mi? No, yo lo he cogido Aaaaah Se adelantó Creo que he bukeado otra vez el juego Joder No No me digas eso tío Porque cada juguete No, no, no Lo he bukeado Parece que no Es que tío Cada juego que pisas Lo jodes tío Eres como un duit Soy el cazador de boost A ver que quien le suena eso Que referencia Mira, cierra el pico, vale? Joder Shadow Estate quieto No quiero Soy, soy sensual Pero porque Shadow Flota Ay, que he atropellado Bien, yo tengo dos orbes O como se llame esto Se llaman orbes, no? Orbes Orbados Eh Eh, 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 eh Eh, que llego, que llego, que llego Si Las tres orbes Carga, potencia, dios de Sonic BOOM Lo tengo yo también Llega antes que él Que se si por favor Tu eres super perfect Yadek Porque sale rosa 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 Es más lento tío Bueno, aquí estamos Sacando a Shadow Y ahora vamos a robar la cartera En cuanto nos acerquemos Yadek Muerto Joder, esto no puede ser Eh Y ahora que se puede que es que peor se me da A ver, a ver como me sale Todo idioseado parece un muñeco cuando cae el aire aquí Eh He tardado Un minuto cuarenta y cinco ¡Woo! ¡Woo! Y un minuto cincuenta y uno Bueno, pues a ver Chicos, vamos a hacer a Silver Esto no puede ser ¿Sabes que ya has perdido ganes a Silver o no? ¿Verdad? Ya, pero ten en cuenta que luego faltan los jefes ¿Al menos? Que aunque esté dividido en dos partes Uy, esto está muy blanco Voy a conseguir más monedas rojas ¡Silver! Pero si la moneda roja no hace que esté blanco Es pasarse los niveles Ah, eso Bueno, de acuerdo Y los misiones Eso, eso es lo que me falta ¡Silver! ¡Hola Silver! Soy tan blanco como tú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos Sonic! Que soy Shadding Silver está hablando pero no se le oye Es curioso Mi récord con Silver en difícil fue uno cuarenta y cuatro O yo dos quince pero lo aseguro porque no tenía el mando Dale caña, hombre 3, 2, 1, GO! ¡Cárgate! Y no saltes la intro Que la intro de Silver está muy guapa Si, creo que es lo mejor que tiene Si, de verdad es como a de una mierda Es que ya es la lía parda, ¿sabes? desde el principio Joder, tío ¡Corre! Y viene Silver, tope de sonriente No sé si supone que debería venir serio Porque te quiere matar pero bueno ¡Primer golpe! Y lo mismo digo Algo golpearme con la basura, los coches Y todo lo que haya por en medio ¡Shake this! Dios mío Venga, venga ¡SEGUNDO GOLPE! Lo mismo digo He cogido solo un anillo Soy especial Algo así Es curioso, pero en Sonic no hizo apenas más ataques que Silver no tenía antes, no sé si está tan buena. Sí, sí. Y es más rápido. Es la lógica de SEGA. ¡Tercer golpe! Ah, yo no le he dado. Vale, ahora sí. No tengo ring. ¡Cuarto golpe! ¡Joder! Yo solo estoy nombrando aquí lo que hago. Me vas a ganar. ¡Oh! ¡No! ¡No! Este ataque es el que nunca superó. ¡Midio Smash! ¿En serio me vas por ahí ya, tío? Yo me lo tengo con calma, hombre. Pero con esto haces lo rápido. Vale, ya le he dado otro golpe en el aire. ¡Me lo cargué! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Fuera prestado, Silver! Vale, pues aquí viene en mi pantalla Silver. ¡Corre Wingardium! ¡Levió solo! ¡Minuto 43! ¡Nuevo récord mundial! Digo, nuevo récord. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se cae de una medera! Me parece que me va a matar. ¡Nevera! ¡Nevera! Aquí no hay nivel tutorial para esperar. ¡Toma por culo, Silver! ¿No te lo has cargado? Sí, ok. Bien, bien. Supera 1.43. ¡Qué mal, eh, tío! ¡Qué mal! Hoy no es tu día. Ni hoy ni la última vez. Ya ves. Porque estaba haciendo caca. Sí, caca. ¡Ay, Dios! Pues nada, yo me voy a dar con Blaze a decirle que es su novio. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, Dios mío! Me estoy montando una cosa súper rara. ¡Eh! Tú sabes lo que... Mira. Shaddy que está patinando con los talones. ¡Eh, eh, eh! Ajá. Bien, pues yo voy a ver a Charme ahora. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien, Charme! Es lo que me hace despío. Es la viabilidad del salto, tío. Tú te permite hacer saltos, tío. Al menos más rápido. ¡Vale! ¿Qué haces? ¿A ver qué me hace? Uy, no he pintado la pantalla acá. Vale, a ver. ¡Pío! ¡Cállate! ¡El tema es muy serio! Los Cheo Berry, no sé qué y no sé cuánto. Es que es serio, tío. Estos son Heroes. ¡Somos Sonic Heroes! ¡Somos Sonic Heroes! Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Y luego... Y así eso grabamos los jefes. ¡Uy! Lingardio en Leviosa. A ver si el Sonic este hace las pintas más rápido. ¡Uy! Va pitadísimo. A ver dónde me paro. ¡Oh! Me he parado en 6-6-0. ¡Nieke! En fin. Chicos. Nos vemos en la siguiente parte. Para seguir humillando a la gente. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!